Una mañana de mayo, en que los campos se alegraban y el tiempo era sereno, me encontré deambulando lejos de casa, allén del páramo, entre los brezos, allén del páramo, entre los brezos. Seguía andando, tarareando una canción, el corazón ligero como una pluma, cuando me conocí con una muchacha preciosa, que andaba descalza entre los brezos. Allén del páramo, entre los brezos, la muchacha más bella que vi jamás la conocí una mañana entre los brezos. Muy buenas, y muchas gracias por acompañarme en la Senda de las Plantas Perdidas, este podcast y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Ainae Serice, bióloga y escritora, y hoy te tengo preparado un paseo un poco diferente. Un sendero que tocará los extremos de dos continentes, nada más y nada menos, que nos llevará a las cumbres más altas, así como a llanos que casi respiran la sal, que el océano vuelca en el aire. Y nuestros protagonistas serán los brezos, y los ecosistemas que conocemos como brezales. Primero las presentaciones, en caso de que no hayas tenido el placer de encontrarte con un brezo en persona. En castellano, brezo es toda especie dentro del género erica, nombre que deriva del griego, ereike, a través de su versión latinizada, que se escribía erice. De ahí que yo fuese una de las pistas para adivinar su identidad. Sin embargo, las erica tienen una hermana pequeña, que solemos llamar a sí mismo brezo o brecina, que es la única dentro del género caluna, escrito caluna, caluna vulgaris. Tanto las hermanas erica como caluna tienen flores que son generalmente pequeñas, en forma de urna o de campanita, más o menos alargada, y las hojas también chiquitinas y alargadas, duras. Son hojas preparadas para resistir todo lo que les echen. Una forma fácil de distinguir si lo que tienes ante ti es una erica o una caluna es viendo cómo están dispuestas estas hojas a lo largo del tallo, que es leñoso. Si salen de dos en dos y dan un giro de 90 grados entre pareja y pareja, entonces son hojas decusadas y el brezo que tienes ante ti es caluna. Si en cambio estas hojas salen en tríos, o en grupos más numerosos, tienes a una erica. La historia de estos dos grupos de plantas es un viaje de ascenso, un itinerario de ida y vuelta, que empieza en las regiones templadas del hemisferio boreal, y por eso nos dirigiremos primero hacia el norte de Europa, para conocer más de cerca los ambientes donde viven y vivían estas plantas. Si existe un paisaje cultural que se camufla a ojos de quien lo mira y admira desde lejos, esos son los brezales europeos. En foto parece un ambiente románticamente salvaje, algo inhóspito, con su vegetación más bien bajita, que se cubre de flor morada durante el verano. Los recuerdos más que tengo corresponden a las Highlands, las tierras altas escocesas, donde la identificación de la región con los brezos es tan grande que es que se venden perfumes de brezo, joyería con ramas de brezo, y suma y sigue. Hubo varios clanes escoceses que escogieron brezos como emblema. Y si te digo los nombres, seguro que hay alguno que te suena como apellido. McIntyre, McAllister, McCall, McDonald... Las palabras inglesas para referirse a los brezos también te resultarán familiares, pues se han convertido en nombre de chico, en el caso de Heath, como en Heath Ledger, o de chica, Heather. En general, las Erika o Erika son Heath, y Caluna, la brecina, es Heather o Ling. La cita que has escuchado al principio del capítulo es una canción escocesa, Over the Moor Among the Heather, donde el brezal es prácticamente el tercer protagonista de la historia. Como puedes suponer, los brezos tienen fuertes asociaciones culturales en Europa, pero quizás la mayoría de ellas no se refieren a las plantas en sí mismas, sino más bien a los ecosistemas, donde su presencia es dominante. En la Europa templada, estos ecosistemas suelen dividirse en dos grandes grupos, según la altura y el régimen de lluvias. Moorlands, páramos, si se dan en tierras altas, frescas y húmedas. Y Heathlands, literalmente tierra de brezos, o brezal, si bajamos a menores altitudes. Sin embargo, lo que todos tienen en común es que los suelos donde se asientan suelen ser pobres y a menudo ácidos, pero sobre todo es que son raquíticos en nutrientes y están asociados a actividades humanas de pastoreo. Pues si algo se les reconoce a los brezos, es que tienen una excelente relación con el ganado, especialmente el ovino, que sí, cierto, se alimenta de caluna y érica, pero precisamente eso contribuye, en determinadas circunstancias, a que perduren las condiciones que mantienen a los brezos en el poder. En el capítulo pasado hablábamos de cómo el bosque boreal de la taiga no es un sistema estático, sino que la comunidad vegetal va evolucionando sin pararse nunca, porque cuando llega la fase cumbre el fuego cierra el círculo y todo vuelve a empezar. El paisaje que visitamos hoy, en cambio, es exactamente lo contrario. Los brezales europeos, o la mayoría de ellos al menos, son sistemas que llevan siglos, incluso milenios, detenidos en una fase de su evolución. Están como en pause y los hemos mantenido así, al menos desde la edad del bronce, en muchos lugares, gracias a actividades como el susodicho pastoreo, pero también empleando el fuego. Los brezales se han gestionado muchísimo a base de incendios controlados, porque si te olvidas de ellos y los dejas tranquilitos, no tardarás en ver cómo la sucesión vegetal vuelve a ponerse en marcha. Y, casualmente, los primeros árboles que verás brotar, a menudo serán abedules, que oyen fuego y dicen voy. Llegados a este punto, podrías preguntarte, dado que nosotros somos los principales responsables de que existan los brezales, muchos de los cuales no surgen de forma espontánea, sino más bien por nuestra culpa, ¿significa eso? ¿Que son malos? Que tenemos que ponerlos en plan, Heathlands go homes, queremos que vuelva el bosque. Para empezar, esta pregunta es muy siglo XXI. Si lo hubieses formulado hace dos o trescientos años, hubieses visto cómo este ecosistema es que proporcionaba una ayuda indispensable para algunas de las comunidades más pobres de aquellos tiempos. Los brezales y los páramos no solo servían como alimento para animales domésticos, sino que también proporcionaban materia prima para techar casas o confeccionar escobas y sobre todo proporcionaban combustible. Una necesidad que puede parecer anecdótica para quienes vivimos en un piso de ciudad con electricidad. Pero hace unos cuantos siglos, sin leña no cocinabas. Y en según qué lugares y momentos del año, sin leña te morías literalmente de frío. Todo el peso de la energía necesaria para sobrevivir que durante los últimos siglos hemos exprimido de fuentes no renovables, como el carbón o el petróleo. Antaño se lo tenían que comer las plantas. Y me gustaría romper una lanza a favor de todas esas especies que han desempeñado papeles poco o nada carismáticos. Servir para escobas y techos no tiene mucho glamour, así que no me sorprende que los brezos no naden en abundancias mitológicas o legendarias o simbólicas. Y sin embargo, sin ellas todo hubiese sido más pobre. Curiosamente, sabemos que los páramos y los rezales estaban asociados antiguamente a lo, entre comillas, incivilizado, a lo inculto, considerándose lugares donde habían pervivido costumbres paganas. De hecho, la palabra inglesa para referirse a lo pagano es hidden, literalmente de los brezos. Entonces, estos ambientes han sido una tabla de salvación para miles de personas a lo largo de la historia. Pero, ¿son buenos para la tierra? ¿Para la biodiversidad? Y los datos nos dicen que sí, que rotundamente sí. No solo eso, actualmente hay varios programas de conservación activa de estos ambientes, financiados a nivel estatal pero incluso a nivel europeo, porque en algunos casos ofrecen refugio y hogar a un montón de especies como puedan ser reptiles, anfibios e invertebrados, claro que sí, que gozan especialmente de las condiciones que les proporcionan los brezales. Por no hablar de las aves, por ejemplo, engañapastores, totovías, currucas, rabilargas, que son aves todas ellas que nidan en el suelo y a las que los brezales les van de perlas para instalarse. Porque la biodiversidad no debemos olvidar que es también diversidad de ambientes. Y aunque los bosques sean fantásticos, nadie lo niega, no todo el mundo puede o quiere vivir bajo los árboles. Pero no vamos a quedarnos para siempre en las costas atlánticas europeas o en el mar del norte, porque los brezos también enraizan en la cuenca mediterránea, donde no forman a menudo brezales como los que te he descrito hace nada. Sin embargo, están muy presentes en la vegetación y es frecuente que suban a los montes. Y si hay suelos lavados, pobres, ahí pueden incluso llegar a dominar el paisaje, porque tienen menos competencia. Los brezos son un componente clásico de la vegetación mediterránea donde yo crecí. Sin embargo, ellos ya estaban presentes desde antes de que apareciese lo que conocemos como clima mediterráneo. Porque sí, los climas también tienen historia. No son eternos, ni existen desde el principio de los tiempos. Quizás uno de los brezos que viven en el Mediterráneo con una historia más curiosa es erica arbórea, también conocida como uncia o urts. Una planta que, como su propio nombre científico indica, puede llegar a adoptar un porte arbóreo. Es una de las pocas especies con flor blanca que viven en Europa, porque la mayoría la tienen entre rosa y violeta. La madera de esta especie, sobre todo la del cepo, la raíz, ha sido apreciada sobremanera para la elaboración de pipas, debido a su elevada resistencia al calor. Que es normal, imagínate que se te queme la pipa cada vez que intentes fumar en ella porque se te incendia. No funcionaría muy bien. En varios puntos del Mediterráneo se empleaba también para fabricar utensilios como, por ejemplo, cucharas, porque era una madera que era amable al paladar, que no se astillaba ni daba sabor a la comida. Cuando echas un vistazo a la distribución de este brez o erica arbórea, notas una cosa curiosa. Y es que no solo vive en la cuenca mediterránea, sino también en Macaronesia, por ejemplo en Canarias, también en la península arábica y en las regiones montañosas del África Oriental, del East África. Y si eres como yo, la pregunta te surge espontánea. ¿Por qué esta distribución? Dos de mis palabras preferidas dentro de las ciencias naturales son biogeografía y filogenia. Así de buenas a primeras, soy consciente de que pueden imponer un poco de respeto. Pero, para alguien que adora la historia, el paisaje y los misterios, son la combinación perfecta. La biogeografía te explica en qué áreas geográficas vive un determinado grupo de plantas, una especie, un género, una familia. La filogenia, en cambio, lo que hace es reconstruir historias familiares, desenredando parentescos y edades a base de análisis genéticos. Y a veces estos análisis te permiten arrojar luz sobre misterios biogeográficos. Por ejemplo, rascando oportunamente el ADN del brezo blanco, o uncia, esta erica arbórea, puedes hacerte una idea bastante aproximada de por qué está donde está. La respuesta en este caso parece ser que este brezo nació en el East África, en el este de África, emigró hacia el norte cuando las condiciones fueron favorables, imagínate que llegó hasta la actual Alemania, y luego retrocedió cuando las glaciaciones hasta la península ibérica, y en un segundo momento volvió a enviar una nueva oleada de colonización desde los montes africanos. Imagínate qué maravilla esto ADN. Brutal. Erika Arbórea no es el único brezo en el East África, ni mucho menos. Tiene otras hermanas Erika que crecen en la franja subalpina de la montaña más alta de todo el continente africano, el Kilimanjaro, que tiene 5.895 metros, nada más y nada menos. Estos brezos, Erika Excelsa, para más detalles, pueden alcanzar los 28 metros de altura. Ríete tú de la arborescencia de la Erika Arbórea. Y forman verdaderos bosques, los últimos bosques, de hecho, a medida que ascendemos hacia la cima. Porque las siguientes comunidades que nos encontramos ya son arbustivas, con mucho brezo también, por cierto. Entre ellos a nuestra conocida Erika Arbórea. Después Matorral Bajo y, por fin, las cumbres del volcán dormido, que están cubiertas por nieves perpetuas. Aunque su perpetuidad está bastante en entredicho. Y los estudios científicos ya les han puesto fecha de caducidad a aquellos glaciares. Porque sí, increíble pero cierto, hay glaciares en Tanzania. No va a sorprenderte si te digo que uno de los factores más importantes que da forma a estos bosques subalpinos es el fuego. Las Erika tienen estrategias excelentes para sobrellevar los incendios, y muchas de ellas rebrotan sin mayores problemas. Algunos de estos incendios son de origen natural, pero otros son provocados por las poblaciones que viven en las faldas del volcán. Y el motivo, según leo, suele ser muy dulce. Hace milenios que la humanidad reconoció la afición de las abejas por pecorear entre brezos. Ya tenemos a Plinio el Viejo, en el siglo I de la Era Común, hablando de la miel silvestre de brezo otoñal, que marcaba la última cosecha del año. Y me encanta que comente también que algunos apicultores pesaban las colmenas para retirar solo la mitad de lo que se había producido, añadiendo que debería observarse estrictamente un reparto equitativo entre el enjambre y el ser humano. Más allá de que esto sea biológicamente necesario o no, que no tengo ni idea porque no me dedico a la apicultura, soy muy fan de este espíritu de respeto y colaboración al trabajar con otros seres vivos. En Europa existe una larga tradición de apicultura itinerante, que no prevé colmenas fijas, sino móviles, que puedes trasladar de acá para allá donde haya un alimento bueno para las abejas. Y un brezal en flor es un festín de proporciones épicas para ellas. Y hace poco además hemos descubierto que puede ser un banquete de lo más saludable, porque al parecer Caluna vulgaris sintetiza algún que otro compuesto que mejora la salud de las abejas. Lo tienen todo. A lo largo de la historia ha habido algunas regiones famosas por su producción de miel de brezo, como por ejemplo Escocia. Sin embargo, y a pesar de las semejanzas en apariencia entre Caluna, la brecina y las Érica, en cuestiones melíferas la identidad del brezo que liben las abejas no es indiferente. La miel obtenida a partir de brecina, de un color más oscuro, tiene unas características muy especiales, que no comparte con la miel de brezo Érica. Para empezar, repasa una cosa muy curiosa, y es que es un fluido tixotrópico, que se comporta como el ketchup, vamos, que es el ejemplo clásico de ese tipo de sustancias. Y me preguntarás, ¿qué peculiaridad tienen que merezca un nombre tan rimbombante? Yo te explico. Sabrás que la miel es un líquido viscoso, pero que con el tiempo puede cambiar esta viscosidad, puede cristalizar y volverse sólida, que es lo que a mí más me gusta, por cierto. Lo que quizás no sepas, desde luego yo no lo sabía antes de investigar para este episodio, es que no todas las mieles se comportan igual. Algunas, las tixotrópicas, son sólidas mientras estén quietas, si no las mueves. Pero en cuanto las agitas se vuelven líquidas y fluyen como campeonas, hasta que se posen encima de una tostada, por ejemplo, donde volverán a quedarse quietas y sólidas. Este es un fenómeno súper curioso, que puede servirte, de hecho, para estar seguro, por ejemplo, de que no te han vendido gato por liebre si vas a comprar miel de brecina. Y es una característica que no se da en la miel de otros brezos, que no sean caluna vulgaris. En el Istáfrica no hay brecina, pero sí hay mucho brezo erica, y una larga tradición de apicultura también. En Etiopía, por ejemplo, se exportaba miel y cera desde el siglo V, y una de las tres plantas melíferas más importantes es precisamente erica arbórea, el brezo blanco. En los breceres del Kilimanjaro, las poblaciones locales, como los chagga, también instalan colmenas de dos tipos de abeja. La más grande es una subespecie de la abeja melífera común en Europa, Apis melífera, que viene armada de aguijón y no tiene ningún reparo en usarlo. Pero la otra es una abeja local, más pequeñita, sin aguijón, del género melipónula. Como estas no pican, recolectar la miel es cosericandar. Pero para las otras se emplea el fuego. Los apicultores lo que hacen es preparar una especie de antorchas de humo, en las que por cierto emplean ramas de brezo, que son muy inflamables, y estas las emplean para protegerse de las abejas al recoger la miel. Y es que si estás en un brezal sequito, es muy fácil que se produzca un incendio. Algo que puede ser problemático para muchas especies en la montaña, pero que a los brezos en concreto, a ellas plín. Es más, a menudo estos incendios favorecerán y afianzarán su dominio en las franjas más altas del volcán. No obstante, el reino de los brezos está aún más al sur. Porque las éricas, desde su cuna europea originaria, emprendieron un largo viaje hacia las tierras de mediodía hasta que llegaron al fin del mundo y explotaron. Las éricas son uno de los géneros más grandes dentro de su familia, las ericáceas. Existen casi 860 especies de erica en todo el mundo, y aproximadamente 8 de cada 10 viven única y exclusivamente en Sudáfrica, en la región florística que conocemos como el Reino Capense. Hay nada más y nada menos que 680 brezos sudafricanos distintos, lo que convierte a las ericas en reinas indiscutibles, de ambientes como, por ejemplo, el finbos, que es un matorral adaptado al clima mediterráneo. Porque sí, el Reino Capense tiene un clima mediterráneo de veranos secos y calurosos, y además, curiosamente, lo tiene desde hace mucho más tiempo que la cuenca mediterránea. Cuando te encuentras con una explosión de biodiversidad tan bestia, tenemos sobre todo dos hipótesis para intentar darle sentido. Una es interpretar que el lugar donde hay más diversidad corresponde al lugar de origen de aquellas plantas. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Puede pasar que aparezcan puntos en el mapa que parecen activar una especie de resorte evolutivo y se produce una diversificación desproporcionada, espectacular. ¿Qué cómo puedes saberlo? A ojo, imposible. Pero si echas un vistazo al ADN, las Érica te explicarán que nacieron en Eurasia, pero que al otro lado del Mediterráneo vieron grandes oportunidades. Y allá que se fueron a conquistar y embellecer montañas y reinos africanos, hace más o menos una decena de millones de años. Aclaremos que las Éricas ni ven ni explican. Es una manera figurada, poética, de hablar de lo que nos puede contar el ADN al aplicar esta lupa al género Érica. Los brezos africanos tienen una característica curiosa. Y es que, allá donde han mantenido el esquema típico de las hojas de Érica, que es que va ideal para sobrellevar la sequía estival, se han desmelenado en cuestión de flores. Es como si hubiesen decidido que, una vez perfeccionado el atractivo para seducir abejas, el desafío en aquel nuevo reino estaba en diversificar y o engatusar a otros agentes de polinización. Por eso, además de las campanillas típicas entre blanco y violeta de los brezos que se ven en Europa, en Sudáfrica hay de todo. Flores grandes, pequeñas, amarillas, rojas, naranjas, fucsias en forma de olla de campana de tubo de estrella. Bueno, es una locura. Y no solo las polinizan abejas, y ni siquiera insectos, sino que algunas dependen de aves, como el preciosísimo pajarito de nombre casi impronunciable en castellano, suimanga, pechinaranja, que no hay quien se acuerde de eso. Los ingleses lo llaman orange sunbird, es decir, ave del sol naranja. Y que es un ave endémica del finbos, y que se alimenta sobre todo de néctar. Y te animo a que busques una foto en internet, porque es una cucada, una preciosidad de bichito. Cuando por fin los europeos llegaron al cabo de Buena Esperanza, la cuenta atrás se puso en marcha. Era solo cuestión de tiempo que algún imperio instalase una base en el cabo. Spoiler, fueron los holandeses. Y era solo cuestión de tiempo que las naves de la Compañía de las Indias Orientales holandesa, que esto es muy largo con lo cual abrimos VOC VOK para los amigos, solo cuestión de tiempo que sus naves hiciesen largas paradas en su base sudafricana. En estas naves viajaba siempre un médico. Y a menudo este médico era una persona muy interesada en la historia natural. De hecho, es que hay varios casos de personas que eran naturalistas de corazón y que tenían ganas de irse a explorar las floras del lejano oriente, y que financiaron su deseo convirtiéndose en médicos a propósito e ingresando en la VOC para conseguir su deseo. Así, poquito a poco, la flora del reino capense va revelándose a los imperios occidentales. Y durante el siglo XVIII, varias éricas sudafricanas viajarán y se instalarán, no sin dificultades, en el norte de Europa, donde causarán sensación. Esta moda de invernadero, porque estas plantas no sobreviven a los inviernos de Holanda o Inglaterra al aire libre, será una moda pasajera. Sin embargo, hay algunas que aún pueden encontrarse como plantas ornamentales. Las últimas que quedan ya, de aquella oleada de Érica que, millones de años después de haber emigrado hacia el otro cabo del mundo, regresaron para contarnos las maravillas que habían descubierto en aquel reino lejano. Y hasta aquí nos ha llevado la senda de hoy. Quizás un poco distinta a las anteriores, con más ciencia. He mencionado ADN varias veces y todo. Pero bueno, espero que la historia de los brezos aventureros te haya parecido tan fascinante como me lo parece a mí. Por cierto, que debo agradecerle muchísimo a Carmen la sugerencia de escogerlos como protagonistas de hoy. Y agradecer también al resto de personas de mi círculo de apoyo en Patreon que me sugirieron otras plantas que irán saliendo en futuros episodios del podcast. Ya sabes que encontrarás las transcripciones de los episodios antiguos en la dirección senda.imaginandovegetales.com a medida que las voy colgando. Mientras que las de este capítulo las comparto desde el momento cero en Patreon con mis vianamadísimas os mecenas, como muestra de mi agradecimiento infinito por vuestro apoyo a mi labor divulgadora vegetófila. Y de vez en cuando ya sabes que también cae algún que otro extra como el último complemento a los mijos. Si te apetece echar un vistazo y darme ánimos, puedes ir a patreon.com barra Aina Serice y desde allí invitarme a un café virtual o al equivalente de un café que sabe a gloria bendita. Pienso en fuegos mientras me adentro en el bosque que exploraremos a continuación. Y en viajes. Y en cómo las plantas se han movido y removido a lo largo y ancho de la superficie terrestre. Cómo llevan haciéndolo desde hace millones de años. Y cómo en los últimos tiempos nos han alistado como vectores de dispersión. Como en el caso de las protagonistas que te presentaré en dos semanas. Tres pistas más te doy para adivinar su identidad. La primera, papel. La segunda, desecación. Y la tercera, descongestión. Si por un casual se te ocurre de quién estoy hablando, y ya sabes que puedes compartirlo conmigo tanto en redes, donde me encuentras como Aina Serice, en Facebook o en Instagram, o vía correo electrónico, o directamente a la web de e-box, o donde tú prefieras. Todo comentario es más que bien recibido. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los brezos que coronan montañas y sobreviven a las llamas. Agradecerte muchísimo a ti la compañía. Desearte un muy feliz día. Y que la clorofila te acompañe. Y que la clorofila te acompañe.